Buenas noches, ¿qué es Eudónimo o quieres que utilicemos al principio de la conversación? Alas. Alas. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Con mucho respeto y es un lugar muy curativo para mí. Tengo recuerdos de infancia, pasaba los veranos en Peñíscola, Castellón. Y recuerdo que cuando era pequeñita, mis padres alquilaban un piso arriba del todo del Peñón, justo enfrente del faro. Me acabo de dar cuenta. Y esos son unos años, unos recuerdos maravillosos. Pero he de ser sincera que soy un poquito más de montaña y de ríos. Y bueno, pues el motivo es donde nací, que es en la Sierra de Gredos, en el Valle del Tietar. Nací en San Esteban del Valle y supongo que por eso es esencial para mí de vez en cuando encontrar sitios para senderismo y árboles y silencio también de la naturaleza. La perspectiva que te proporciona. Es curioso porque es verdad que hay gente que necesita la energía del mar para revitalizarse y hay gente que necesita la energía de la montaña, la energía del monte, en tu caso la Sierra de Gredos. Sí. Yo creo que es de los únicos momentos en los que me encuentro serena y centrada. Y de hecho cuando estoy por ahí lejos y viajes y tal y necesito eso, cierro los ojos y me imagino que estoy allí. Y ayuda muchísimo. También creo que esa salud mental de ir por el sendero, de no pensar, pero no es no pensar, es estar alerta y concentrado en lo que tienes delante. Que a veces puede ser una piedra, el camino, pasito a pasito o un árbol, el tronco. Y tener esa paz hoy en día en el mundo tan rápido en el que vivimos, donde todo va a mil, pues es algo que es súper necesario para mí. Si yo te llevo a la casa de tu infancia, ¿te vas a la casa de San Esteban del Valle o a la casa de Arenas de San Pedro? Pues las dos. Las dos. La casa de San Esteban del Valle, que además estuvimos hace poquito, es el lugar donde nací porque además mi madre me parió en casa. De las últimas y pocas personas que nacieron ya en el pueblo. Y ella tenía un estudio, ella fue bailarina en Madrid, profesional, luego se dedicó a la docencia. Y allí tenía un estudio de danza. Entonces decidió que sería un buen lugar para el ritual. O sea, naciste en el estudio de danza que tenía tu madre en casa. Correcto. Ella sí, siempre fuerte. Pues es verdad, eres del 88. O sea, antes, hace décadas, sí se daba luz en casa. Pero en el 88, ¿no? Debiste ser eso, una de las últimas niñas que nació en casa. Sí, sí, ella se empeñó y cuando ella se empeñaba. Y de la casa de Arenas de San Pedro, donde luego os fuisteis muy a los cinco años, ¿no? Me parece que llegas a Arenas de San Pedro. Esa casa, cuando abrías la ventana, ¿qué veías? Ay, esa casa es el lugar. Es un lugar sanador. Cuando estoy allí, siento que todo está bien. Y es de los pocos lugares donde me encuentro así. Que luego, al final, en la vida, eso lo tenemos que encontrar dentro, en cada uno. Bueno, en esta ocasión es algo que ayuda, es un extra. Es una vista del valle, de la zona sur del Valle del Tietan. Y si ves a la derecha, están las montañas. Se escuchan los pajaritos, se escuchan las vaquitas. Antes había burritos también. Un señor es así, mayor. Yo me acuerdo cuando iba al instituto. Que iba andando y te encontrabas con el abuelito y su burrito. Y era tan bello de darles los buenos días. Les echo de manos, ya no están. Pues se va a poner un sonido de tu infancia. A ver. Me encanta. Ay, me encanta. El afilador. Sí, sí, sí. Que aún, aún existen. Sí, sí, sí. Y sí, me transporta inmediatamente. Transporta inmediatamente a tantos recuerdos. Y recuerdos familiares de estar todos juntos. De salir, de coger todas las cositas que necesitábamos. Mientras los cuchas de lejos iba apareciendo más cerca. Y entonces ya dices, ya es el momento de bajar. Y hace, como yo me fui a los 18 años de España. Y bueno, pues estuve muy lejos. Me pasé, volví a España y hacía cosas en Europa y tal. Pero no coincidí nunca con un afilador. En casi 12, 13 años. Hasta el año pasado. Y fue un momento. Yo estaba en arenas. Creo que fue en navidades. Estaba paseando por las calles. Y de repente escuché esto lejos. Así con la sonoridad del valle. Y dije, no puede ser. Y fue algo tan mágico que recuerdo inmediatamente empezar a caminar. A ver si podía atrapar el sonido. Y no lo encontraba. No lo encontraba y no lo encontraba. Fue una sensación, la verdad es que muy real. De querer volver a unos recuerdos que ya no puedes estar allí. Entonces quieres, pero no puedes. Dices que tu madre era bailarina y después dio clases. ¿Nunca quisiste ser bailarina? No, pero sí que hice bastante ballet clásico. Luego hice gimnasia rítmica. Hice mucho deporte cuando era pequeñita. Hacía de todo. Karate también. Llega a hacer boxeo y unas cosas más. Pero llegó un momento que esto no quería seguir. Pero tenía más que ver con el ambiente de la clase que fíjate lo importante que es esto. Que otra cosa. Porque me gustaba mucho. Mucho, 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 mucho. Pero yo creo que tenía que ver más con esto. Fíjate lo importante que es los compañeros, los profesores. ¿Quién te regala tu primer instrumento? No sé si es un piano o una trompeta de plástico en un Reyes. O sea, tu primer instrumento del que tú tienes conciencia, ¿cuál es? Pues yo creo que el piano, pero ya estaba en casa. Eso te iba a preguntar. O sea, el piano estaba en casa. El piano estaba en casa porque mi hermano tocaba el violín y el piano. Entonces yo desde pequeñita ya tarareaba. Dice mi madre que, a lo mejor amor de madre, pero que muy afinado. Que además me preguntaban las notas. ¿En qué nota es esta? ¡Pum! Y decía, el Re. Y con un añito y medio, dos años. Entonces me apuntaron a clases de piano también. Y luego lo que yo sí que quería era tocar con un palito como mi hermano. Entonces ese fue realmente mi primer instrumento para mí a los cinco años. ¿En casa se oía mucha música? Tus padres ponían música clásica, pero ponían también, yo qué sé, pop, rock. Elvis. Ponían bastante jazz. Mi padre le encanta el jazz. Él es pintor, artista, pintor de cuadros. Gabriel Casarubios. Y esos colores del alma que han sido realmente pigmentos de mi vida entera. Y cuando él pinta pone mucho jazz. Entonces eso siempre ha sido algo que es relacionado. Pero música clásica bastante. Ellos no eran músicos profesionales, pero les encantaba. Y pensaban que, como es cierto, que a los niños, si tienen educación musical, se desarrollan muchas facetas. Fíjate, es curioso. Te he puesto el sonido del afilador. Te puede haber puesto el sonido de unas zapatillas de ballet. Claro, no sabía que tu padre era pintor, pero te hubiera llevado al olor de una casa en la que hay un artista. Que es el aguarrás, el olor de la pintura, del óleo, de la tiza, del lienzo blanco, que también ese olor es muy particular. Tu padre tenía taller. Sí. 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 Y exactamente. Trasar taller y ese olor es indiscutible. De los pigmentos, del óleo, de... Sí, todos los colores. Es un mundo mágico. Un mundo mágico. ¿Cómo has puesto el afilador? La verdad es que no me lo esperaba. Estoy alucinando. Supongo que por la obra que escribí, que se llama Afilador, para la Chicago Symphony, que de eso no te he comentado nada. Me he ido al... Pero realmente fue... Donde queríamos que fueras. Claro, porque realmente fue la esencia. Para descubrir quién está detrás de este pseudónimo. Fue la esencia de esa obra, esta experiencia. Bueno, has citado a Gabriel Casarrubios, tu padre. Detrás de este pseudónimo, Alas, está Andrea Casarrubios. Ahora vamos a ir sabiendo que te ha traído hasta aquí, hasta este faro. Pero ¿por qué te has puesto alas de pseudónimo? Pues desde siempre he querido volar y sentirme libre. Y de hecho, si alguien me corta las alas, no vamos bien. Y siempre, fíjate tú, cuando era pequeñita, los reyes magos, le escribía la carta. Este año me he portado muy bien. Yo lo que quiero es volar. Imagínate, mis padres reciben esto. Pero no te apetecería otro instrumento, una bicicleta, no sé, algo tangible. No, no, yo es que no quiero nada más, solo quiero poder volar alas. Y como obviamente no llegaba, pues lo pedí al año siguiente. Y así unos cuantos años. Fíjate lo que es la vida. ¿Cuántos aviones has cogido en tu vida? No lo sé, pero no lo podría contar, sí. Claro, fíjate lo que es la vida, que cuando pides algo, luego, ahora, mi vida es estar en aviones constantemente. Y sí, sí, ten cuidado con lo que deseas. Bueno, Andrea Casarrullos es una de las chelistas más importantes de este país, las más importantes también a nivel internacional. Para que los oyentes del Faro os hagáis una idea, se ha dado una idea, podríamos decir de ella, muchas cosas. Pero yo creo que es la artista española que más veces ha actuado en el Corning Hall, ¿no? O sea, de las más, o la que más veces ha actuado allí. Sí, en el siglo XXI, en el Corning Hall, sí, han sido 20 actuaciones en total que haya contado, quizá alguna más. ¿20 actuaciones en el siglo XXI? Sí, en el siglo XXI. En el siglo XX, pues Pablo Casals tuvo muchísimas, Casado, y bueno. Bueno, también para que los oyentes se sitúen en el contexto, en este espacio mítico de Nueva York, han actuado artistas como estos. ¡Está bien grande! Nueva York, 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 Nue Tómate esta botella conmigo En el último trago me besas Esperemos que no haya testigo Por si acaso nos diera vergüenza Algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Sinatra, Tina Turner, Pavarotti, Chabela Vargas ¿Cómo es actuar en este templo, Andrea Casarrubios? Pues es emocionante, es muy emotivo salir al escenario Hay tres salas, he tenido la suerte de estar en las tres Varias veces, es un lugar emblemático, histórico Por allá ha pasado tantos artistas y tantos conciertos espectaculares Y de hecho la primera canción New York, New York de Sinatra Siempre que llegaba al aeropuerto a Nueva York Me ponía esa canción para pasar por el puente Para entrar un poquito en escena y volver un poquito a casa Sí, 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 eso lo hacía siempre Andrea, estamos hablando, hemos dado un salto Hemos pasado de una niña que toca el piano en casa Que oye a su hermano tocar el violín Entonces quiere tener, ¿cómo lo has llamado? El palito Sí, el arco Pero yo lo llamaba palito Porque era un palito y yo también quería uno A una compositora y una violoncelista Que actúa en Nueva York Y en los escenarios más importantes del mundo Tu primer viaje fuera de casa Como música ¿Ese cuándo lo haces? ¿Y qué recuerdos tienes? O sea, la vez que sales Supongo que el salto no es Ávila, Nueva York Ni Ávila, Bucarest Pero el primer viaje que tú haces sola Para tocar Sola Pues Por lo general dentro de España En aquellos años Solían venir mis padres conmigo Les hacía además mucha ilusión Porque luego ya pues Ha sido más difícil que ellos puedan asistir A la mayoría de los conciertos Pero bueno, siempre que vengo por España Pues es una de las cosas más bonitas Es que puedan estar Sería por ejemplo Estados Unidos Sería Nueva York O Londres Yo creo que antes de esto Si fue Francia Suiza En verano Hacía algún festival Y en esto sí que iba sola O sea, tendría que haber sido eso Francia Suiza Londres Algo así Y después ya A los 18 Cuando me fui a Estados Unidos Cuando has hablado de Los recuerdos de tu infancia De tu casa De la Sierra de Gredos De la paz De la calma De el reencontrarte con el origen Con la intimidad Pregunto, ¿eh? No sé si había la sensación De que te habías ido pronto De que echabas De menos Todavía La casa Te fuiste pronto De 18 años La niña Sí, sí, sí Bueno Yo creo que siempre Puede ser pronto Y siempre Pero era el momento Era el momento De pegar el salto Tuve la oportunidad Y cuando vienen Estas oportunidades Las tomas Y das el 300% Entonces Pero claro Estaba muy lejos Estados Unidos Y de aquella No había Whatsapp Y era todo Mucho más complicado O sea De comunicación Llamar Tenías que pagar Por minuto El Skype No funcionaba La mayor parte De las veces Cuando ya por fin Hacías El amago De coordinar Los cambios horarios Y al final Los emails Era lo que Lo que más funcionaba Pero bueno Hoy en día Pues es como si estuvieses Llamando a la ciudad Al lado, ¿no? La verdad es que Casi todos los Músicos o compositores Que han venido De Gato Pardos Han hablado De algo Que va unido A los conciertos Y es de la soledad De la soledad Del después Del después Del concierto Sí 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 La soledad Es Una maestra Como es la paciencia La soledad Y la paciencia Para mí Van de la mano Y poder disfrutar Del proceso Y de estar Con uno mismo Es Maravilloso Si lo puedes conseguir Y tú lo has conseguido O siempre lo tuviste Esa relación Con la soledad Yo siempre tuve Una relación Con la soledad Porque también Me metía un poco En mi mundo Me ponía el piano Me ponía el piano A improvisar O a tocar O a estudiar Las piezas clásicas Para mis clases Cuando era pequeñita Y era un refugio Era realmente Jugar con el sonido La creatividad Era una fuente Era una fuente de vida Y a mí me transportaba Era Y es para mí Un canal Que Que bueno Pues ahora ya sé Gestionar Mucho mejor Que cuando Cuando era pequeñita Y un acompañamiento ¿No? Entonces La música La soledad Siempre ha ido de la mano Luego sí que es cierto Que Si tienes la suerte De tocar con compañeros Increíbles Pues Esos momentos Los compartes Si no estás siempre Solo Tocando por ahí Es Música de cámara Es precioso Por este motivo Y Y luego Perdona Luego os vais Con los compañeros A tomar algo Por ejemplo Eso es lo bonito De la música de cámara Claro Si yo voy sola Es otra historia Porque A lo mejor Vas de solista Con una orquesta Y la orquesta Se conoce en todo Y a lo mejor Yo conozco a algunas personas Porque ya estaba antes O no O es un sitio nuevo Y a ella Sí que es Es mucho más solitario Recital es lo mismo Pero estás con Con un dúo O sea Si estoy tocando Con pianista O pianista Pues Te conoces También Es mucha Te compaginas Pero sí Es bastante solitario Y en música de cámara Os vas de cachondeo Ahí sí Un poquito más Vamos a tomarnos algo Que parece que Los músicos de música clásica Un poquito más No viven en la vida terrenal Pero sí Totalmente terrenal Ten en cuenta Que te bajas del escenario Y es una persona Todos vamos al baño Perdón por la imagen Pero Pero os podéis imaginar Bailando en una discoteca En Londres Totalmente Sobre todo Claro Después del concierto Imagínate Toda la concentración Todo el trabajo Que hay He vivido Durante meses Semanas Lo que sea Y la culminación Se termina el concierto Y es como que Lo dejas ir tú Además tu mente Va a explotar Lo necesita Y entonces Es muy bueno Irte por ahí Muy liberador Sí, sí, sí Andrea ¿Qué relación tienes Con tu instrumento? O sea ¿Qué relación tienes Con el violonchelo? ¿Es una parte más de ti? ¿Qué es? ¿Qué es para ti El violonchelo? Es una extensión Que No siempre Ha sido Un compañero fácil E inmediato Pero creo que Esto es algo Muy valioso Porque se aprende Tanto Cuando algo No es tan natural Por ejemplo El piano lo era Para mí Mucho más Era más natural Para mí sentarme Y empezar Con el cello O sea Es natural Cuando toco Pero No era tan natural Sentarme en la silla Coger el violonchelo Es como mucho más físico ¿No? Sí Y luego Perdona Por ejemplo ¿Dura en la espalda O te salen Llegas en las yemas De los dedos Cuando estás aprendiendo? Sí Sí, sí, sí Claro La mano izquierda Con las cuerdas Además son así gorditas Y La espalda Sí Yo hago mucho yoga Y Y voy a correr O sea Me cuido Porque ayuda También por necesidad vital Y por también cuidar mucho el cuerpo El cuerpo Y dices que a veces no ha sido un compañero A veces has dicho O sea Estamparía el violonchelo Porque No esa relación Una vez lo metí en el armario Y dije Ahí Te quedas unos días Porque necesitamos un tiempo De reajustarnos Pero luego Siempre que nos juntamos Además yo abro la cajita Y le Le cuido bien Y le digo cosas Para que Para que tengamos buena relación Has hecho un comentario Antes al principio Decías No puede cortarme nada Ni nadie Las alas Yo entiendo que cuando Alguien llega a tu vida Le tienes que presentar Al violonchelo Esto es importante para mí Porque no es fácil tampoco eso No es fácil comprender La prioridad La cantidad de tiempo La absorción Que requiere No solo físicamente Y temporal Pero emocionalmente Mentalmente Y claro Es algo muy esencial Lo has traído Afortunadamente A este faro Así que te voy a pedir Que te acerques Y nos digas Que nos vas a regalar Claro Pues Os voy a tocar Un fragmento No entera Porque es un poquito larga Un fragmento De una obra Que compuse yo Se llama Seven Para violonchelo solo Y la escribí En el 2020 Desde Nueva York Fue un encargo En conmemoración De todas aquellas personas En primera línea Que estaban trabajando Para cuidarnos A todos los demás A nivel mundial Y Y este momento A las siete De la tarde Allí En muchos países Aquí fue a las ocho Que es por el título Es cuando Salíamos de nuestros silencios Nuestros problemas Abríamos ventanas Literalmente Para Apreciar Para estar en comunidad Para Y esta obra También es Una forma De De acompañar A la gente En sus miedos En su soledad En su experiencia Que cada Experiencia De cada persona Fue Diferente Aunque fue Unificadora También Por Tanta tragedia Pero Dándole la vuelta A todo esto Y recordando La humanidad De Que nunca nos olvidemos De la persona Que tenemos al lado Delante Que no conocemos En la calle En el metro Que puede estar pasando Por algo Muy similar Por lo que estamos pasando Los demás ¿No? Y esta obra Seven Termina Con siete sonidos A modo de campanadas ¡Ay, qué bonito! Pues acércate Al micrófono Y al Y al violonchelo Y al Y al ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! Andrea, ¿sabéis que es la primera vez que suena el violonchelo en el faro? Han venido muchos músicos con sus instrumentos. pero imagínate el lujo para nosotras, para este equipo y para todos los oyentes que suene el violonchelo de Andrea Casarrubios que además eres también compositora, Andrea ¿disfrutas más la composición o la interpretación? Pues las dos cosas por igual y por suerte estoy haciendo en mi vida artística las dos cosas últimamente 50% sí que es verdad que a medida que ha habido más encargos he tenido que disminuir la cantidad de conciertos que toco al año porque no me da la vida ¿por qué te encargan? ¿música para qué? Pues para orquesta, para cámara y solistas también, suele ser haré algo también para voz y orquesta, pero suele ser instrumental hasta ahora ¿y te gustaría que te encargaran por ejemplo una banda sonora? Pues es algo que no he pensado mucho activamente pero cuando llegue el momento yo creo que sí que sería bonito Sí Voy a pedir que te vayas a un faro elige el que tú quieras o un faro sin nombre no tiene por qué ser un faro físico no sé si el de peñisco la que veías desde la ventana del apartamento dime ¿con quién te gustaría estar? encontrarte, reencontrarte sola y qué música estaría sonando o qué canción porque sea importante para ti o para quien te acompañe pues la música que voy a elegir es la pista se llama Nimrod Lux Eterna el compositor es Elgar interpretado por Voces 8 Hay tantas personas que podría elegir me han ido acompañando a lo largo del camino y las guardo siempre en mi corazón Voy a elegir a a una amiga que no está muy bien y y está siendo muy fuerte con la salud nos está demostrando muchos aprendizajes nos está enseñando mucho se llama Alicia Rodríguez Blanco y fue mi profesora de historia de la música ha escrito libros maravillosos que son utilizados en institutos por toda España y Te acompañaba ella en los primeros viajes también Alicia Sí, también vino algún concurso que hice sí, sí, sí siempre ha unido a conciertos siempre está allí y bueno me ha ayudado mucho a lo largo de mi camino también Andrea Casarrubios muchas gracias por estar aquí en El Faro un placer a ti esta noche gracias Gracias Mara a lo largo de mi camino Gracias.